para qué necesito piscina si ya tengo río y puedo pasar contigo aquí changaditos había un hueco por ahí champions sean bienvenidos una vez más a este segmento único bello pionero aquí en el ecuador porque obviamente ya hay muchos blogueros pero mi canal es diferente ahí le ponemos una sazón tecnocumbiera como ésta sí o qué el segmento denominado hotel le ando con el champ donde nosotros vamos a visitar hoteles hosterías lugares únicos raros que quizás tú no conozcas parte de la reactivación económica es justamente apoyar a esta clase de industria que realmente lo necesita porque desde el que pasó esto la gente no va no viene por esa razón el día de hoy vamos a visitar una hostería bien chévere aprovechando que estamos en mindo entonces cuando vayan a viajar no solamente deben buscar hostales hoteles que te ofrezcan el hospedaje y ya si no tienes que buscar lugares que te brinden toda una experiencia desde que llegas hasta que te vas porque ese es el objetivo de distraerse de pasar un buen rato de salirte de la rutina por máximo un día o dos sufi no necesitas más y el día de hoy para reactivar la economía de la bella y tranquila ciudad de mindo hoy vamos a visitar la hostería saguambi el nombre me gusta porque es full raro así que no pierda más su tiempo y acompáñenme ya pasamos mucho tiempo en la casa queremos vida naturaleza porque uno busca esa clase porque uno busca esa clase de distracciones obviamente nosotros no vinimos solos vinimos con mi buen pan a raímito que obviamente tiene que vivir esto porque también pasó en cuarentena durante mucho tiempo pero ven pura naturaleza eso es lo que creo que la mayoría está buscando porque con el confinamiento ya estuvimos mucho en casa porque uno busca naturaleza aire puro si se escucha el río pues mucho mejor pero la cosa es que disfrutemos todos típicas medidas de bioseguridad obviamente que tienen todo el mundo y fue una limpia improvisada hasta que se registren todos ellos obviamente nosotros ya estamos relativamente desinfectados no sé si sea necesario todavía usar la mascarilla pero por si acaso seguridad obviamente siempre es importante pero como les dije esta clase de hoteles o esta clase de osterias no solamente es como que el cuarto y ya la experiencia que nosotros vamos a vivir es lo importante y primero lo primero nos dijeron que iba a haber un coctelito uy no sé de qué uff está fuertecito limón mandarina con caña manavita ¡tiene fútbolín! ¡tiene villa! es como que tu salita de juegos así bien bacán y algo que no vas a cachar el nivel no sé cómo se llama esto saltarín bungee jumping no tengo idea no tengo idea si tiene cama columpio con mantita por si te da frío para que necesito piscina si ya tengo río y puedo pasar contigo aquí changaditos se jodió jaja todavía no he entrado pero ya sé lo que voy a ver como regla uno tiene que quitarse los zapatos voy a dejar después mis cosas voy a dejar a un lado porque ya quiero conocer uh uy no ¿Qué romántico? ¡Ja ja ja! solamente vean el río y allá está la cama Uy yo ya no quiero hablar, quiero gozar pero esto va a ser como una descripción así súper chévere de como está la habitación Ustedes dirían que elegancia la de Francia, pero no, todo esto está en Ecuador. El costo de esta habitación por la pandemia está a 110, pero normalmente cuesta entre 140 a 170 dólares por pareja la noche. Yo soy una de las personas que le encanta la madera en cuestiones de habitación, casa, y esta habitación de 110 dólares la noche por pareja, cumple todo eso. Te conectas con la naturaleza, con el río y con lo que me gusta a mí, la madera, porque en todo hay madera, hasta en el baño. Como les dije, lo importante de esta clase de lugares es que ustedes vivan la experiencia, desde el cuarto hasta los exteriores. Yo no necesito que decirles que hay detrás, porque se ve súper chévere. Lo importante es que en esta clase de lugares tú te sientas lo más seguro posible. La cama se ve limpia, está cómoda, está acolchonadita. Y está acolchonadita. Toallas con adornos, yo traje mi propia toalla por si acaso, me imagino que muchas personas también deben tener mucho miedo a eso. Una mesita tipo comedor para que tú comas con tu amante, esposa, novia, ex, con el distanciamiento normal. ¡Café! ¡Café! ¡Uf! ¿Pasado? ¡Pasado! Definitivamente a la chica que esté conmigo le debe gustar el café. Porque tú solamente cacha esto, con tu pareja, conversando de la vida, de la pandemia, de cuándo habrá vacuna, cuándo no. Pero disfrutando un café, que es lo importante. Para mí, 10 puntos. ¡Tiene nevera! ¡Mini! ¡Pero tiene! Tenemos baño, con dos lavabos. Una bañera cristalizada, que no sé si se dirá así, pero yo pensaría un baile sexy antes de... No. Obviamente ahorita no nos vamos a bañar, nos vamos a bañar después. La cama está acá y el baño está acá. Pero no pensarás que mientras alguien está haciendo el baño y deja sus dolores, tú estás descansando. No. También tiene su privacidad. Pensando en pareja, no creo que cierres la puerta porque ya existe la confianza suficiente para que hagas tus cosas. Mientras que ella o él estén libres en esta sección que... Se está llenando. ¡Ay, río! Y en el caso que no te animes todavía... ¡Qué loco! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Yo soy de las personas que a mí me encanta leer. Siempre traigo un libro conmigo. Esa es una de las cosas que no te puede faltar en tu vida. Libros. ¿Para qué necesito música? Si ya puedo quedarme aquí. Cruzar la pierna. Abrir libro. Agarrar mano. Pegar parmuchas primero. Y después de ahí sí leo. Pero en verdad, ¡qué cool que está todo esto! Por suerte, tiene dos sillitas. Y en el caso que te canses de noche de escuchar el río... No creo que te canses. Tienes esta mesita bien chévere. Con estos cojines. Estas cosas creo que son mucho más nocturnas. Así que el jacuzzi, el río y esta sección creo que lo vamos a ver dentro de un rato. Porque ya es hora de comer algo. Y queremos ver qué es lo que dan. Obviamente al salir tienes que usar la mascarilla de nuevo. Estoy loco por meterme ahí. Ojalá mi champ. Ya, ya, ya. Para comer mis buenos champios tuvimos que ir a otro lado. Que también es como que un convenio. Como para que no solamente se reactive un solo lugar. Sino que sean varios lugares. El día de hoy, menú, no sabemos. No es una pizza. Una pizza para los cinco. En este arco. Esta es la entrada de un laberinto. Yo nunca he estado en un laberinto. Así que me causa full curiosidad de eso. Pero la persona que sale del laberinto. Come, come pizza. Aproximadamente es un kilómetro más o menos de distancia. Así que no tengo ni idea si me perderé o no me perderé. Qué bonito. No sé si ustedes sufren de claustrofobia. Pero no está como para... Miedo a Santa Claus. Miedo a Santa Claus. Claustrofobia. Fue fácil entrar. Pero ahorita no podemos salir. No habemos luz. Se ve increíble. Pero habemos pizza. Pizza artesanal en horno de leña. Esta situación está súper chévere. Del 1 al 10 de este momento. 10.5 En tal caso muchachos. Ustedes pueden estar aquí en pareja. Con amigos. Solamente se puede esperar. Un buen relax. ¡Oh! ¡Qué frío! Por suerte traje mi ponchito. Pero qué bonito. Qué tranquilidad. Y más que todo. Qué arrullador la corriente del río. Yo pensaba que iba a ser súper fastidioso. Pero no. Me gusta que al levantarte sientas esa conexión directa con la naturaleza. Voy a salir ahorita un ratito a pegarme mi cafecito caliente con el poncho. ¡Pah! ¡Qué bonito! Cafecito sin azúcar Porque ya saben, el que sabe tomar café, toma sin azúcar Quédate con la persona que se ponga un poncho contigo Tome un buen café sin azúcar Y disfruten esta conexión con la naturaleza Con la nature, made in Ecuador Creo que pocas son las cosas que uno puede disfrutar en esta vida Pero bañarte en agua caliente con el sonido del río Después de un buen café, no tiene precio Por si acaso muchachos, esta ostería va a estar registrada en Raymito.com Para que ustedes le busquen, le llamen y listo Y así es como terminaremos este video De nuestro segmentazo hoteleando con el champ Ya, así que con esto podemos decir Si ustedes quieren otro hotel, por ahí un microturismo Me pueden dejar en los comentarios Seguirme en la cuenta de Instagram Como para yo ver, analizar Y ya, no se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Les dejo con este vistón bien chévere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!